Está sintonizando La llave es tibisa Yeah It means Un programa que nació para ti La llave es tibisa La ausencia no logró doblegar su exclusivo estilo Sus pasos siguen firmes en el camino de Dios Lo que Dios está haciendo con nosotros en la iglesia vida Regresa por la puerta grande a su casa Fausto Cruz Su voz retumba en defensa de quienes no tienen voz Mi partido se llama El Pueblo Dominicano por quien voy a luchar hoy, mañana y siempre La llave TV Show De lunes a viernes, nueve de la noche El romper rating de la noche La llave La llave Con la llave TV Show Con la llave TV Show Con la llave TV Show A nivel de parando en la llave TV Show A nivel de Nicotex En la llave TV Show Para la llave muchachos Esto es lo que está A nivel de pon Para la llave A nivel de pon Para la llave Para la llave Está bonito Para la llave Está bonito Para la llave Está bonito ¿Cuál es? Y a la llave Está bonito Y a la llave Y llevar el mensaje Del Evangelio El mensaje de paz De salvación De sanidad Qué lindo es poder entender Que el Señor vino al mundo a traer paz A salvar al hombre A perdonar al hombre A tener una relación con ese hombre Que había caído en desgracia Cuando allí en el Edén cayó en pecado Pero qué lindo Que Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios Así que en esta noche bendiciones a todos Daniel, buenas noches Buenas noches Bendiciones Dios les bendiga Como hace Pauto con tu amigo Cuando están aquí los jueves Estamos en la llave TV show En Dominican View Que son los jueves Que Pauto da a la Iglesia Vida ¿Verdad Pastor? Sí Y nos va a ver por mucho tiempo aquí En estos jueves Que Pauto nos regala Gracias a Dios Y estamos muy contentos Aquí hay calor Pero aquí estamos Y vamos hoy a predicar el Evangelio Amén Qué lindo Mire, si usted tiene Verizon Este canal es el 1548 Usted debe comunicarle a sus amigos Familiares Que sintonicen Este canal Para que sean bendecidos En el día de hoy A través de la palabra La oración Que el Señor va a compartir Con cada uno de ustedes Y también Si usted tiene Si conoce a alguien Que tiene la compañía de cable Óptimo O Spectrum Es el 1025 Así que este es el momento De llamar Familiares Amigos Y compartir esta bendición Ya que estuvimos 11 meses Fuera del aire Y es posible Que mucha gente Todavía no sabe Que estamos en el aire Amén Así que sería muy lindo Que usted riegue la voz Y comience a decirle a la gente Estamos en el aire Y Daniel Mi oración a Dios Es que no nos detengamos De ahora en adelante Amén Que no nos detengamos Yo el jueves pasado Hice un llamado Que estuviste aquí Conmigo presente Y con Rudy De que cuesta estar en el aire Y que nosotros Somos una iglesia No somos una institución Lucrativa Y que necesitamos De la ayuda De la gente Y del pueblo Que quiere que nosotros Estemos en el aire Aunque Fausto El hermano Fausto No ha sido parte De su programación Eso no significa Que no haya un compromiso Porque tenemos que ayudarnos Ya que la carga Para Fausto Es muy grande Y el compromiso Muy serio Estar en televisión Daniel No es fácil Cuesta Claro Claro Cuesta muchísimo Claro porque siempre Dominican View Que es el dueño De la red Del canal Esa mensualidad Hay que pagársela Pastor Y aunque Fausto Diga Oh lo vamos a regalar Los jueves A ustedes No nosotros No podemos hacer así Tenemos que ayudarle Un poco Porque es mucha La carga para él Entonces mire Usted puede ayudar De muchas maneras Una de ellas es Si usted tiene una empresa Un negocio Anúnciese por aquí Por este medio Por este espacio Para que nosotros Podamos seguir creciendo Y también usted puede hacer Un donativo A nuestra iglesia Iglesia Vida Usted puede enviar Una donación A nuestra iglesia Una ofrenda Dirigida para el programa Vida Abundante Que se transmite Los jueves De 9 a 10 de la noche Por Dominican View Y con gusto Ese dinero Será destinado Única exclusivamente Para que nuestro programa Salga al aire Y esto yo se lo digo Con todo mi corazón Porque si yo tomara Ese dinero Para otras cosas Entonces vamos a estar Fuera del aire Como tuvimos la otra vez Así que estamos comprometidos Queremos compartir Con ustedes el evangelio Tenemos un llamado Una obligación a hacerlo Y con esto voy a una pausa Freddy Para regresar a orar Con lo que voy a decir Y creo Sin temor a equivocarme Que los medios de comunicación Deben mejorar Deben mejorar Daniel Porque mira Esto es muy serio Cuando una persona Ve a uno detrás de la cámara Y con un micrófono en la mano Eso da credibilidad Y cuando tú eres un comunicador Lo que tú dices Afecta al pueblo Y la gente De alguna manera Lo asocia con la razón Y con la verdad No, no Si lo dijo Fausto Si lo dijo fulano de tal No porque eso es en televisión Si eso lo dijeron ahí Tiene que ser así Entonces Es muy delicado La postura de un comunicador Porque todo Todo lo que un comunicador dice La gente lo asocia Con la verdad Y la razón Entonces Yo veo muchos medios De comunicación Muchos comunicadores Llevando desaliento Llevando tristeza Llevando morbo Llevando maldad Este Haciendo Diciendo cosas Que no son verdad Y hay un pueblo allí Que se está muriendo Que necesita esperanza Que necesita fe Y le voy a decir algo Este mundo Solo Dios lo arregla Y eso Y ese cambio Que el mundo espera Ese cambio Comienza contigo Contigo Con tu vida Con tu familia Con tu hogar Así que no lo cambie Regresamos en un momento Es el momento De decirle a todo el mundo Que vida abundante Este en el aire Muchas gracias Regresamos en un momento ¿Cómo podría ignorar? Que te he visto llorando Y sufrir Manilla es tuyo Este es un breve informativo De la Farmacia del Pueblo Emulsión Scott Es un compuesto Que ayuda a elevar El sistema inmunológico E impide que la gente Se enferme de gripe Muy buscado por los dominicanos Y lo tenemos aquí En la Farmacia del Pueblo Farmacia del Pueblo 994 Madison Avenue Y 22 Mark Street Patterson y Jersey Servicio a domicilio A los teléfonos 973-523-0500 Y 973-523-2070 Farmacia del Pueblo Dificultades para ver con claridad Te cansa leer Sientes que pierde la visión No pierdas tiempo Arranca de inmediato Para la óptica del pueblo El doctor Héctor Castillo Es el responsable De devolver la paz A tu salud visual 371 de la 21 avenida Mid Madison Avenue Patterson y Jersey Óptica del Pueblo Porque nada como tener Tus ojos lindos Y salos Pan, 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 pan Tú quieres gozar Pero tu novio no te deja Tú quieres bailar Pero tu novio no te deja Dale un botón A ver si de ti se aleja Dale un botón A ver si de ti se aleja Y él dice que es un tigre, pero yo no sé cómo Y él dice que es un tigre 24 años de carrera, 8 aquí en Estados Unidos Con altas y bajas, tristezas y alegrías Lo que Dios está haciendo con nosotros En las buenas y en las malas Bajo la mirilla de los francos tiradores de la envidia Primero Dios, estoy aquí, a la misma hora, en el mismo canal Con más fe La llave es tigre Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora Y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore De Long Island, Nueva York Tony Shipping Manos seguras para una entrega garantizada Te presentamos Centox El nuevo té para adelgazar 100% natural Que te ayuda a bajar de peso de una forma rápida Y efectiva Adelgazar nunca fue tan natural Centox Es 100% natural Y no produce efectos secundarios Estoy impactada de como Stintox funciona en mi cuerpo Y es absolutamente natural Mira, tú lo tomas, echas la bolsita en una taza con agua caliente Deja que se concentre un poquito Y listo Stintox Te ayuda a eliminar toxinas Y a quemar grasa Ordena ya 1-800-575-762 Stintox me ayuda a adelgazar Además me desintoxica Y me ayuda en este problema tan grave Que tenemos nosotras las mujeres El estreñimiento A mí me tiene planito Y también me ayuda a desintoxicar A que te sientas muy bien Y lo más importante Sin efectos secundarios Centox El nuevo té para adelgazar 100% natural Que te ayuda a bajar de peso De una forma rápida Y efectiva No esperes más Llama ahora Al 1-800-575-762 Y ordena el maravilloso té para adelgazar Stintox Stintox Te ayuda a adelgazar A desintoxicar tu cuerpo Y a combatir el estreñimiento Es la fórmula perfecta Y sí, delicioso Stintox Tiene un delicioso sabor natural Sin aditivos Ni conservantes Tienes libras de más Stintox Es la solución Stintox Un estilo de vida Natural Llame ahora Al 1-800-575-762 Y ordena ya Enlace vida Israel te invita Al viaje de tu sueño Vivir otra vez Te llevamos a conocer Gran parte de la historia bíblica Una experiencia Que usted debe vivir Recorre con nosotros A Roma Visitando el Vaticano Venecia Florencia Plaza San Pedro El Panteón Y Coliseo Romano Plaza Nova El Castillo del Santo Ángel Y Plaza del Capitolio En Israel El Río Jordán Donde te puedes bautizar Navegaremos el Mar de Galilea Oremos juntos En el Muro de los Lamentos Visitamos el Monte de los Olivos Que nadie te cuente Sobre este encuentro con Dios Del 16 al 31 de Octubre Separa tu asiento ahora Y prepárate para vivir La experiencia más hermosa de tu vida En la tierra que vio hecho hombre Al mismo Dios Llame ahora 973-595-8108 Y 973-389-0370 Está sintonizando No merecemos nada padre Porque somos pecadores Amén Somos imperfectos Pero tu hijo lo merece todo Señor Por amor a él Dios mío En esta hora Hay vidas que te necesitan Señor Nosotros estamos aquí No para llenar un espacio Esto no es un show Señor Estamos aquí Dios Todopoderoso Porque queremos compartir Tus bondades Y tu misericordia Y allí hay gente Que te necesita Familias Hogares Este mundo Te necesita Señor Más que nunca Dios Este mundo Necesita de ti De tu gracia De tu favor Señor En el nombre de Jesús Extiende tus manos Señor Ahora cada hogar A cada familia En el nombre de Jesús Señor Amén Amén Disculpen que Se me salgan las lágrimas No puedo evitar Daniel Cuando oro Pensar en las cosas Que están pasando A nuestro alrededor Yo imagino que tu Fuiste también Testigo De lo que acabó No acaba de suceder Aquí en la ciudad de Pares Son como un hogar En plena vía pública Y si duele Esa situación Duele más Como la gente aprovecha Gloria a Dios El morbo Todo el mundo opinando Todo el mundo dando Sus opiniones Todo el mundo hablando Y la tristeza mía La razón por la que Mientras oro Se me salen las lágrimas Es pensar Daniel Que hay alguien Que tiene la solución Y la gente no quiere Buscar a Dios Amén Amén Es verdad Dios mío Que cosa ¿Sabes por qué Uno se conmueve tanto Pastor? Porque nosotros Tenemos el corazón De Dios Y yo trato a veces De no ver noticias Porque hay cosas Que conmueven a uno Y como uno tiene El corazón de Dios Y los sentimientos De Dios Uno no soporta Ver tanta injusticia En el medio De cada día A una noticia De nuestro país República Dominicana Yo veía a los haitianos Está bien Que son ilegales Pero son seres humanos Tienen un corazón Tienen una arma Dios ama tanto A un haitiano Como a un dominicano Como a un ruso Como a un italiano No importa En Dios no hay razas Y debemos de tratar Los seres humanos Con más Con más paciencia Con más amor Con más cuidado Amén Porque es un ser humano Que es No tan solo eso Pastor Sino que es hecho A imagen de Dios Dice que cada ser humano Es hecho a imagen de Dios Y Dios no tiene favoritos Ni tiene color Ni raza Yo quiero que entiendan eso Fíjate eso Daniel Vamos casi a pasar A la historia de hoy Ya que oramos Y quiero agregar Para terminar esta parte Porque quiero crear Conciencia en la gente De que hay que buscar de Dios De ese miedo De ese temor De ese temor ¿Cuál es el temor Que la gente tiene A buscar a Dios? Yo veo la gente A veces como si nunca Hubiera estado en el mundo Como que nunca hubieran bebido Como que nunca hubieran Participado De las cosas Que ellos le llaman Felicidad y alegría Que no es más Que algo momentáneo Y vuelven y caen En depresión En tristeza En dolor Perdiendo un hogar Un matrimonio Volviéndose a casar Y es como si no existiera Dios Y como que la gente Está De espalda a Dios El otro día Daniel Yo estaba de visita En la República Dominicana Y fui a visitar A una gente que amo Y quiero muchísimo Familias que han sufrido Por muchos años Daniel Familias que han tenido Pérdidas De matrimonio De hogares No hace mucho Perdió su esposo Y cuando yo llego A este hogar Que fui a orar Por unas personas Que estaban enfermas En un rincón De la casa Un altar Con velas Con imágenes Y yo dentro de mi Mi espíritu Se enardeció Y dije Pero hasta cuando Ustedes no van a abrir Los ojos Y no se dan de cuenta Que no hay nada Que buscar en eso Que abran los ojos Y busquen al Dios verdadero Porque cual es el propósito De seguir sufriendo De seguir cargando Las mismas situaciones Si ellos mismos Se dan de cuenta Que no hay resultado Ahí Daniel El que toma Sabe que no hay resultado Estar en una barra En un bar Tomando Y llevando una vida Desordenada Divorciándose Casándose de nuevo La gente sabe Que eso no es solución Que la solución Es Dios Que hasta que la gente No haga Un esfuerzo Un sacrificio De buscar a Dios No va a haber Un cambio en su vida Señores Por más que cambien De matrimonio Por más que cambien De pareja Por más que anden Ni un lado al otro Por más que vayan A brujos A hechiceros Por más manos Que se lean Mire no importa Si usted no viene A Dios No va a haber solución Señores Abramos los ojos Un poquito Los hogares Nosotros tenemos Aquí Daniel Años Anunciándole a la gente Lo que Dios Está haciendo En la iglesia Habida Y durante todo Todo ese tiempo Daniel Una parejita De esposos Ha llegado A la iglesia Una parejita De esposos Y eso Es una tristeza Eso es una tristeza En más De dos años Me corrige La producción Aquí Cuánto tiempo Tuvimos nosotros Al aire Casi tres años En casi tres años En el aire Una parejita Llegó a la iglesia De nuestra área Ahí es que está Tu solución Entonces el problema Radica Daniel En que la gente No quiere buscar De Dios Si fuera una barra Que estuviéramos Promocionando aquí Si fuéramos Un antro De pecaminoso Que promueve La promiscuidad La prostitución El sexo El pecado La maldad Estuvieran abarrotados Los lugares Señores Abramos los ojos Hablamos los ojos Hablando de Dios Y inventando El dinero Pastor Que yo digo Que el dinero Amén Daniel discúlpame Que te interrumpa Tenemos una llamada Te acuerdas La semana pasada Que oramos Por la esposa De un señor Que si no me equivoco Se llamaba Abraham No sé Abraham Que se llama Yo creo que se llamaba Abraham Nos llamó Para que oráramos Por su esposa Que él dijo 80% Yo dije No Tiene que ser Un 100% Lo tenemos en línea Adelante Siervo de Dios Si Quien nos habla Por favor Recuérdenos su nombre Abraham Mira Ay Dios Oye Dios bendiga Que me acordó Dios bendiga Abraham Abraham cuénteme Que pasó No se está oyendo Yo creo en el aire No Se está oyendo No se está oyendo No se está oyendo Todavía Abraham un momentito Que tenemos Un problemita técnico Todavía no se está oyendo En el aire Queremos enlazar El audio del micrófono Con 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 el sistema Para que se pueda oír Y la audiencia Lo pueda Pueda disfrutar De lo que Dios está haciendo Vamos a darle unos minutitos A los muchachos Para que puedan hacer Las conexiones correctas Y no se pierda Este testimonio maravilloso Estamos hablando Abraham Acerca de que Ahora si Abraham Adelante Abraham Ya si hicimos La conexión correcta Es para darle Las gracias A ustedes Y a Dios Por la mejoría Que has recibido Mi esposa Valentina Martínez Sigue mejorando Sigue mejorando Tengo fe en ustedes Tengo fe en Dios Amén Y que Dios Lo bendiga a todos Para que continúen Insinuando Que el pueblo Sepa Que Dios Está ahí Para nosotros Que lindo Aleluya Aleluya Muchísimas gracias Y que Dios Siga protegiéndolo Para que A ustedes Su Que lindo Gracias Su programa Amén Siga creciendo Muchísimas gracias Abraham Martínez Desde Union City New Jersey Amén Quiero Gracias Gracias Señor Abraham Martínez Que Dios Lo bendiga Y quiero bendecir Daniel no es común Tu ver a un marido Preocupado por su esposa Amén Y llamar A una televisión Para decir Yo quiero la oración Por mi esposa Eso es digno de admirar Y ojalá muchos esposos Me estén mirando Para decirle Que esa es la conducta Correcta de un marido Amén Preocuparse por su esposa Y yo quiero aclarar algo Porque me gustó Lo que Abraham dijo Que va a enviar una ofrenda Mire no se equivoquen Con nosotros Nosotros somos empresarios Nosotros no vivimos de esto Ni necesitamos esto Tampoco Para vivir Porque toda la vida Hemos trabajado Yo pertenezco A una empresa De City Tours Que hace viaje En África Asia Europa Llevo ya 8 años Trabajando para esta agencia Y es de lo que vivo Hasta ahora No necesito De una ofrenda Para vivir Quiero aclarar eso Para que nadie El enemigo Le dañe su corazón ¿Ve? No, pero si nosotros Pedimos es para otro Amén Y también Daniel Que es un empresario De aquí de Parso ¿Cuántos años Tu tienes con tu compañía De plomería? Como 25 años 25 años El plomero licenciado Y ya no hay plomeros Ya no hay plomeros Así que Que tú tienes que buscar A quien le va pasando Esa antorcha Vivo muy ocupado Y pienso retirarme Entonces es importante Que la gente sepa Que nosotros no estamos aquí Para buscar prebendas Ni dinero Queremos llevar el evangelio Y esto cuesta Y tenemos otros compromisos La gente no sabe Los compromisos que tenemos Pero en la medida Que usted vaya Compartiendo con nosotros Va a ir aprendiendo Vamos a ir al segmento La historia De hoy Y es uno de mis segmentos Favoritos Porque le traemos Testimonios vivos De lo que Dios Está haciendo Y quiero Miren Miren Como lo digo Porque quiero Quiero sonar Consciente De lo que estoy haciendo Esto no se trata De promover La iglesia a vida Por favor No me malinterprete Yo no estoy aquí Para promover una iglesia Un ministerio Estoy aquí Para promover a Jesucristo Lo que pasa Es que legalmente Tenemos que identificarnos Como iglesia Y como ministerio Y nosotros pertenecemos A una iglesia Que obviamente Se llama iglesia a vida Pero no es la iglesia a vida Es Jesucristo Óigame bien No se confunde Es Jesucristo No es la iglesia a vida Usted va a ver iglesia a vida Porque obviamente Tenemos que identificarnos La gente tiene que saber Quienes somos Porque yo soy Ministro licenciado Con credenciales Yo no soy Un llanero solitario Yo tengo una autoridad Que vela por mi Por nuestra iglesia Y que rige mi conducta Y mi ministerio Así que es muy importante Que sepan En términos legales Por que nos identificamos Ahora si Vamos a ver Lo que Dios está haciendo En la iglesia a vida Con la historia de hoy Los leones de David ¿Dónde están esos hombres? No, 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 no ¿Dónde están esos hombres? Ahora sí, ahora sí Bueno, como llamaron a su esposa Yo quiero llamar por aquí A mi hermano Miguel Sepúlveda Que también tiene un testimonio Así que, Miguel Gracias Bueno, bendiga a todos Esto no es la primera vez Que yo estoy aquí En la iglesia cristiana Yo antes estaba En evangélico Me salí Cogí calle Porque pasó algo Con mi hermano Y perdí Cortamente Conocí a la mujer mía Que lo fuimos los dos No fue por precio Yo pensaba que Voy a pagar $250 Y $2.350 ¿Qué voy a hacer con dinero? Yo cogí sacrificio para hacerlo Y te lo digo Fue una experiencia Mejor Maravilla Suelté todo lo que yo tenía ahí Y el Señor me dio la fuerza Lo que yo tenía que tener Ya para hoy Con la fe Que voy a seguir cambiando Gracias a todos Soy un niño de nuevo Amén ¿Quién lo hizo? No sé Un hombre nuevo Un matrimonio restaurado Y hay mucho futuro Porque ya van a trabajar Una vez con la M3 Así que las otras células Que no te guíen Que no van Amén Ay, chamas Qué lindo, Daniel Aleluya Yo siento a Dios Esta es una parejita de esposo Que tú lo llegaste a trabajar Todavía está trabajando con ellos Son nuestros hijos Y nuestros amigos Cómo Dios ha hecho Tantas maravillas Yo me encontré con ella El domingo En la iglesia En el pasillo Y me saludo Y me dijo Pastor Tengo tanto que agradecerle a Dios Dios está haciendo tantas cosas lindas Con mi hogar Con mi matrimonio Y pensar, Daniel Que cuando ellos llegaron a la iglesia Estaban a punto De dividirse A punto de dividirse Y yo estoy Yo no dejo de darle gracia a Dios Perdonen señores Que soy muy sensible A la presencia Del Espíritu Santo Yo no dejo de agradecerle a Dios Cada día Por lo que Dios hace En cada familia En cada hogar En cada hijo En cada joven En cada niño Porque Dios Dios es maravilloso Pero a mí me gusta el Señor Porque Dios quiere Amén Jesús dijo Yo quiero Yo quiero En que tú Te dejes Hacer lo que Dios quiere hacer contigo Tiene que venir a Dios Para que Dios pueda Hacer todo lo que Él quiere hacer contigo Que bueno Me están haciendo Señores en producción Que vamos arriba A una pausa Anteriormente yo pensaba Que estaba bueno Lo que estaba haciendo Pero ahora ya Ya yo entendí la seña Nos vamos arriba A un corte Y regresamos No lo cambien Cable más Cable más Dando mucho más Por mucho menos Miren por solo 15 dólares al mes Tiene todos los canales De la República Dominicana También tiene Los canales de acá De Estados Unidos Univisión Telemundo Unimás De República Dominicana Telefutura Color Visión CDN Canal Noticias Telemicro Internacional Los canales de su pueblo En cada pueblo De República Dominicana Hay un canal de televisión Y ese está en Cable más También los canales De Estados Unidos Películas Noticias Deporte Y mucho más Cable más Por solo 15 dólares Te ayuda a ahorrar Más de 180 dólares al mes De lo que tú pagas Y tú vas a seguir viendo Tu televisión normal Lo único que usted va a ver Es tener Los canales de Santo Domingo Llame ahora 917-917-624-6805 Repito 917-624-6805 Cable más Dando más Por mucho menos Este es un breve informativo De la farmacia del pueblo Emulsión Scott Emulsión Scott Es un compuesto que ayuda A elevar el sistema inmunológico E impide que la gente Se enferme de gripe Muy buscado por los dominicanos Y lo tenemos aquí En la farmacia del pueblo Farmacia del pueblo 994 Madison Avenue Y 22 Mark Street Patterson-Gielsi Servicio a domicilio A los teléfonos 973-523-0500 Y 973-523-2070 Farmacia del pueblo Dificultades para ver con claridad Te cansa leer Sientes que pierde la visión No pierdas tiempo Arranca de inmediato Para la óptica del pueblo El doctor Héctor Castillo Es el responsable De devolver la paz A tu salud visual 371 de la 21 avenida Mill Madison Avenue Patterson-Gielsi Óptica del pueblo Porque nada como tener Tus ojos lindos Y sanos Oye, y él dice que es un tigre Dice que es un tigre Pero yo no sé cómo Y él dice que es un tigre Y él dice que es un tigre Y él dice que es un tigre 24 años de carrera Ocho aquí en Estados Unidos Con altas y bajas Con altas y bajas Tristezas y alegrías Lo que Dios está haciendo con nosotros En las buenas y en las malas Bajo la mirilla de los francos tiradores de la envidia Primero Dios Estoy aquí a la misma hora En el mismo canal Con más fe La llave el tigre Chau Tony Shipping Te entrega tu mudanza Nevera, estufa, tanque, lavadora Y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G De Final Drive De Bayshore De Long Island, Nueva York Tony Shipping Manos seguras para una entrega garantizada Te presentamos Centox El nuevo té para adelgazar 100% natural Que te ayuda a bajar de peso De una forma rápida y efectiva Adelgazar nunca fue tan natural Centox Es 100% natural Y no produce efectos secundarios Estoy impactada de como Centox Funciona en mi cuerpo Y es absolutamente natural Mira, tú lo tomas Echa la bolsita en una taza con agua caliente Deja que se concentre un poquito Y listo Centox Centox 100% natural 100% natural Que te ayuda a bajar de peso De una forma rápida y efectiva No esperes más Llama ahora al 1-800-575-762 Y ordena el maravilloso té para adelgazar Centox Centox Te ayuda a adelgazar A desintoxicar tu cuerpo Y a combatir el estreñimiento Es la fórmula perfecta Y sí, delicioso Centox Tiene un delicioso sabor natural Sin aditivos Ni conservantes Tienes libras de más Centox Es la solución Centox Un estilo de vida Natural Llame ahora al 1-800-575-762 Y ordena ya Enlace vida a Israel Te invita al viaje de tu sueño Vivir otra vez Te llevamos a conocer Gran parte de la historia bíblica Una experiencia que usted debe vivir Recorre con nosotros a Roma Visitando el Vaticano Venecia Florencia Plaza San Pedro El Panteón y Coliseo Romano Plaza Nova El Castillo del Santo Ángel Y Plaza del Capitolio En Israel el Río Jordán Donde te puedes bautizar Navegaremos el Mar de Galilea Oremos juntos en el Muro de los Amentos Visitamos el Monte de los Olivos Que nadie te cuente sobre este encuentro con Dios Del 16 al 31 de Octubre Separa tu asiento ahora Y prepárate para vivir la experiencia más hermosa de tu vida En la tierra que vio hecho hombre Al mismo Dios Llame ahora 973-595-8108 Y 973-389-0370 Está sintonizando La llave TV Quiero secar Tus lágrimas Mi gente preciosa bendiciones Acabamos de ver el anuncio De nuestro enlace a Israel Que maravillosa experiencia Que usted puede ir con nosotros Estaba comentando fuera del aire Que en la República Dominicana Hay seis familias que van con nosotros Usted puede salir directamente de la República Dominicana Con nuestro viaje de peregrinación a Tierra Santa Del 16 al 31 Este viaje va a estar maravilloso De hecho Daniel hizo ese viaje el año pasado a Roma Y Roma eso es inolvidable Ir a Roma Poder ir a las catacumbas Que es ese lugar donde enterraban a los cristianos Que más tarde se convirtió en lugar de reunión Para los primeros creyentes en Roma El Vaticano Una experiencia que todo el mundo debe vivir Muy maravilloso poder estar ahí En el Vaticano En el Panteón Vamos a estar en Venecia En Florencia Y luego vamos a ir a Israel Vamos a estar de norte a sureste a oeste a Israel No me da el tiempo acá Para describir todo lo que va a pasar aquí En este viaje maravilloso Pero si usted vive aquí En la República Dominicana O en cualquier parte del mundo No importa donde usted viva Centro, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe Donde quiera que usted viva Lo podemos conectar con nosotros Para que viva esta maravillosa experiencia Del 16 al 31 Acompáñenos a este viaje de peregrinación Y si usted no quiere ir al viaje completo Usted puede ir a Roma cinco días Por ejemplo si ya usted fue a Israel Y no conoce Roma Pues entonces usted va a Roma Del 16 al 21 Si ya fue a Roma Y quiere conocer a Israel Entonces del 21 al 31 Entonces usted puede ir Si desea el viaje completo Yo le recomiendo el viaje completo Así que llámenos Acompáñenos A Tierra Santa Y es muy bueno Porque yo por los últimos tres años Fui corrido Amén Que lindo Y la última vez Yo dije no No voy a ir Pero después dije wow Maravilloso Es muy muy lindo Que lindo Miren yo quiero hacerle Algunas recomendaciones Concerniente a la Iglesia Vida Y como dije anteriormente La Iglesia Vida Es una iglesia Un ministerio Sin fines de lucro Y nosotros promovemos Al Señor El Evangelio No tenemos ninguna intención Material ni económica Cada vez que estamos aquí Para decirle a usted Venga Y disfrute de lo que Dios Está haciendo Nosotros nos reunimos Cada domingo Hay mucha gente Que oye Wayne Y de una vez relaciona esto Como que queda lejos Y no no Nosotros estamos aquí Cerquita Wayne Colinda con Patterson Por el lado de la Por la parte oeste De Patterson Lo que es el website De Patterson Está unido a Wayne Por la West Railway Por Prigny's Street Aquí en Patterson Así que usted está cerquitita Mire lo más lejos Que queda de Wayne Es Hackensack Y Inglow Tenemos miembros Familias que vienen De Hackensack Y vienen de Inglow Y son 18 minutos Por la ruta 208 Un domingo Que no haya mucho tráfico Son 12 minutos De Hackensack Inglow Derechito acá A la Iglesia Vida Así que usted no está lejos Del mismo George Washington Oiga esto Del puente A Wayne Son 17 minutos Sí sin tráfico Sí sin tráfico Del puente Oye esto Del puente A la Iglesia Vida Son 17 minutos Si no hay tráfico Si no hay tráfico Sí Entonces Los domingos usualmente No hay tráfico Sí los domingos Entonces la gente se cree Yo sé esto muy bien Porque yo pastoreaba en el Bronx Y yo predicaba en las dos iglesias ¿Cuántos años estuvo usted haciendo eso? Desde el 2010 al 2016 Seis años Entonces El servicio de nosotros Terminaba a la 12 allá En Bronx Y el de nosotros Comenzaba a la 1 aquí en Wayne Y yo salía a la misma 12 Y yo estaba 12 y 20 12 y media Ya yo estaba fresquecito En la Iglesia Vida De Wayne Predicando Así que venga Acompáñenos Mira Es una iglesia Yo llamo a la Iglesia Vida Como una iglesia de este tiempo Una iglesia de este tiempo No es una iglesia religiosa No es una iglesia donde te van a condenar Te van a señalar Es una iglesia donde primero Se predica el Evangelio Se predica el Evangelio Ahí está la dirección en pantalla Donde se predica el Evangelio Número uno No le quitamos Ni le ponemos tampoco Amén O sea no es que somos una iglesia liberal Tampoco Somos una iglesia Donde la prioridad es Las almas que Dios ama Y le damos importancia a eso A la familia Al hogar Al individuo Y muy importante Es que la Iglesia Vida Tiene recursos Para poder reforzar ese mensaje Una escuela de matrimonio Una academia de música Una escuela de liderazgo Una escuela de finanza Una escuela de evangelismo Una escuela de teología Una academia de música O sea Son una serie de recursos Iglesia de niños Iglesia de jóvenes Iglesia de niños Iglesia de adultos Separada Muy importante Ese señalamiento que hace Daniel Porque los domingos Damos tres servicios Está la iglesia de niños La iglesia de jóvenes Y la iglesia de adultos O sea Que cada domingo Una familia se alimenta completa Amén Amén No y es muy lindo Pastor Porque Imagínese los niños Con los niños Porque un niño con un adulto No se va a sentir La misma confianza No 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 Si un joven con un joven Porque los jóvenes Los jóvenes se entienden Más los adultos también Porque es una mentalidad diferente Y no y mira Aunque el mensaje es el mismo Cristo Sí Pero no es lo mismo Enseñarle a un niño A un joven y a un adulto Entonces el mensaje es el mismo Pero se adapta a la edad Al lenguaje Y a la endosincrasia De cada grupo Por ejemplo Tanto el programa de niños Como de jóvenes Es en inglés Porque ese es su idioma Amén Las canciones El mensaje Y en cada iglesia Hay un equipo de trabajo Entregado A hacer esa labor Para que toda la familia Sea ministrada Así que acérquese A la iglesia vida En este mismo orden Quiero pedirle A producción Si tienen el anuncio Del evento que hay de mañana Para solteros Con Abraham Y Belinda Velázquez Que vienen desde la Florida Mire eso que usted está viendo Ahí en pantalla Solteros Pero no por mucho tiempo Es una conferencia Con cierto Cena Debo añadir Es una cena Concierto Conferencia Con Abraham Y Beliza Velázquez Que vienen desde la Florida Ellos son de Puerto Rico Pero están radicados en la Florida Y ellos vienen a hablar Del noviazgo Del amor Yo estuve con ellos En el bron En un evento Antes de traerlo a la iglesia Y oye Que testimonio más lindo Como se conocieron Como se guardaron Como llegaron puro Al matrimonio Estos dos jóvenes Y eso es lo que queremos transmitir Si usted tiene hijo Mayor de 17 18 años Si usted es soltero Si usted está divorciado Si usted enviudó Porque esta conferencia Es para toda la edad Y usted va a ser ubicado Según su edad Así que mire Llame Llámenos Y acompáñenos Aunque usted está viendo Hay una donación Esa donación Es para la cena No es para la conferencia O sea Es decir Que estamos pidiendo Una donación Porque hay un plato De comida Muy bueno Que queremos compartir Con usted Y así que Así que no se lo pierda Por favor Vamos a una pausa O no se olvide De llamar A la iglesia A vida Es decir Yo quiero participar Del evento de mañana Bendiciones Regresamos ahora No lo cambien Cable más Cable más Dando más Por mucho menos Cable más Llame ahora mismo Para que le instalen De una vez Al teléfono 917-624-6805 Cable más Dando mucho más Los canales De la República Dominicana Telemicro Colorvisión CDN Telefutura Todos Y de aquí Univisión Unimax Telemundo Noticias Deporte Y mucho más Eso son solamente Por 15 dolaritos 15 dolaritos mensuales Es lo que usted va a pagar No más de ahí Con Cable más Llame ahora mismo 917-624-6805 Repito 917-624-6805 Aproveche la oferta De este mes Que está casi terminando Y llame ahora Llame ahora Cable más Este es un breve informativo De la Farmacia del Pueblo Emulsión Scott Es un compuesto Que ayuda a elevar El sistema inmunológico E impide que la gente Se enferme de gripe Muy buscado por los dominicanos Y lo tenemos aquí En la Farmacia del Pueblo 994 Madison Avenue Y 22 Market Street Patterson-Wilsey Servicio a domicilio A los teléfonos 973-523-0500 Y 973-523-2070 Farmacia del Pueblo Dificultades para ver con claridad Te cansa leer Sientes que pierde la visión No pierdas tiempo Arranca de inmediato Para la óptica del pueblo El doctor Héctor Castillo Es el responsable De devolver la paz A tu salud visual 371 de la 21 avenida Mid Madison Avenue Patterson-Wilsey Óptica del Pueblo Porque nada como tener Tus ojos lindos Y sados Pam, 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 pam El dice que a un tigre, pero yo no se como Y el dice que a un tigre 24 años de carrera Ocho aquí en Estados Unidos Con altas y bajas Tristezas y alegrías Lo que Dios está haciendo con nosotros En las buenas y en las malas Bajo la mirilla de los francos tiradores de la envidia Primero Dios Estoy aquí A la misma hora En el mismo canal Con más fe La llave tiene yo Tony Shipping Te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora Y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G The Pioneer Drive de Bayshore De Long Island, Nueva York Tony Shipping Manos seguras para una entrega garantizada Te presentamos Te presentamos Centox El nuevo té para adelgazar 100% natural Que te ayuda A bajar de peso De una forma rápida Y efectiva Adelgazar Nunca fue tan natural Centox Es 100% natural Y no produce Efectos secundarios Estoy impactada de como Stintox Funciona en mi cuerpo Y es absolutamente natural Mira, tú lo tomas Echas la bolsita en una taza con agua caliente Deja que se concentre un poquito Y listo Stintox Te ayuda a eliminar toxinas Y a quemar grasa Ordena ya 1-800-575-762 Stintox me ayuda a adelgazar Además me desintoxica Y me ayuda en este problema tan grave Que tenemos nosotras las mujeres El extrañimiento A mí me tiene planito Y también me ayuda a desintoxicar A que te sientas muy bien Y lo más importante Sin efectos secundarios Stintox El nuevo té para adelgazar 100% natural Que te ayuda a bajar de peso De una forma rápida Y efectiva No esperes más Llama ahora Al 1-800-575-762 Y ordena el maravilloso té Para adelgazar Stintox Stintox Te ayuda a adelgazar A desintoxicar tu cuerpo Y a combatir el extrañimiento Es la fórmula perfecta Y sí, delicioso Stintox Tiene un delicioso sabor natural Sin aditivos Ni conservantes Tienes libras de más Stintox Es la solución Stintox Un estilo de vida Natural Llame ahora Al 1-800-575-762 Y ordena ya En la Sevilla Israel te invita al viaje de tu sueño Vivir otra vez Te llevamos a conocer gran parte de la historia bíblica Una experiencia que usted debe vivir Recorre con nosotros a Roma Recorre con nosotros a Roma visitando el Vaticano Venecia Florencia Plaza San Pedro El Panteón El Panteón y Coliseo Romano Plaza Nova El Castillo del Santo Ángel Y Plaza del Capitolio En Israel El Río Jordán Donde te puedes bautizar Navegaremos el Mar de Galilea Oremos juntos en el Muro de los Lamentos Visitamos el Monte de los Olivos Que nadie te cuente sobre este encuentro con Dios Del 16 al 31 de Octubre Separa tu asiento ahora Y prepárate para vivir la experiencia más hermosa de tu vida En la tierra que vio hecho hombre Al mismo Dios Llame ahora 973-595-8108 Y 973-389-0370 Está sintonizando La llave tiza Se estirá Déjame entrar Yo quiero comentar el día de hoy Con este tiempo que me queda Con la misma palabra que comenzamos al principio En San Juan capítulo 4 Es la historia Que nos ayuda a reflejar Lo que en un principio yo quise decir Dice así en San Juan 4.10 Respondiendo a Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tu le pedirías Y el te daría agua viva Esta expresión de Jesús Si conocieras El don de Dios Y quien es el que te está diciendo Dame de beber Denota La El poco conocimiento que esta mujer Tenía de Cristo Jesús Porque ella comienza En una discusión estéril con el Señor Cuando el viene y se acerca a ella Y le dice Dame de beber Estamos hablando de ese pasaje famoso De la mujer samaritana En el pozo de Jacob Nosotros hemos estado ahí Daniel en Samaria Hemos estado ahí Y hemos estado en ese pozo Yo estoy hablando con ustedes Y no puedo evitar Tener la imagen geográfica Del lugar Porque he estado ahí varias veces Y me llama la atención Porque hay un camino Que se llama la vía Maris Que cuando tu vas del norte a sur Tu no tienes que cruzar por Samaria Si tu no quieres Por eso es que ella se sorprende No solamente de que le hable Sino que Jesús hace en Samaria Porque los judíos No tenían que atravesar La ciudad de Samaria Si querían ir del norte a sur O del sur al norte Y a ella le sorprende esto Pero lo que ella no se da cuenta Es que Jesús está ahí por ella Jesús está ahí por ella Como estamos Daniel y yo aquí Por ti Por ti estamos nosotros aquí Por ti que me escuchan Por ti que dijiste hoy Hoy tu dijiste Dios mío ayúdame Tu que dijiste hoy Que yo voy a hacer con mi hogar Que voy a hacer con mi vida Que voy a hacer con mis hijos Tu que dijiste A donde voy a ir Por ti estamos nosotros aquí Porque fue necesario Que Jesús pasara por Samaria Y fue necesario Que hoy estuviéramos nosotros Compartiendo esta palabra Y sabes lo que me llama La atención Daniel Y con esto te paso a ti Las excusas que tenía La samaritana Es increíble Que esta mujer No podía entender Que allí estaba El Cristo de la gloria Con la intención De bendecirla El Señor no fue a quitarle nada Porque el Señor El Señor es dueño de todo Y hay que ver Las excusas que esta mujer tiene Los obstáculos que está poniendo Las divergencias Las dificultades religiosas Culturales Para empañar ese mensaje Porque el diablo Se vale de todo Para empañar el mensaje Que no le llega a la gente Como el Señor quiere que le llegue Y al final Jesús le habló Claro Yo soy el que habla contigo Ella dijo Un día va a venir el Mesías Y él no enseñará todas las cosas Y ella dijo Soy yo el que habla contigo A veces Dios está tan cerca de nosotros O no de nosotros Porque nosotros si conocemos a Dios Y vivimos una relación con Él Día por día Pero a veces Dios está tan cerca de ti Y no lo ves Hay veces que en una iglesita pequeña En un barrio Allá en Santo Domingo Cuando adoran a Dios Cantan a Dios Y Dios está en esa iglesia Tan pequeñita Y la gente no lo ve Más busca a Dios En grandes congregaciones Vacía Y sin Dios Y sin esperanza Amén Y mira algo Mira Cuando yo me pongo a pensar En la gente Las diferentes Yo veo en la samaritana Mucha gente Porque yo Obviamente yo sirvo al Señor Desde que tengo 13 años de edad Y tengo 47 Y en estos En estos 33 años Que llevo sirviendo al Señor Yo me convertí en un evangelista En el trabajo En la oficina En la escuela En la universidad Donde quiera que voy Yo estoy llevando este mensaje Estoy compartiendo Lo que a mí me ha funcionado Que es el evangelio Y yo encuentro tantas excusas De la gente Yo encuentro tantos obstáculos De la gente Para no recibir el mensaje Y lo más triste de todo es Que está necesitado De esta palabra Esta mujer Debo aclarar algo En el tiempo que me queda Uno aprende mucho Daniel Cuando va a Tierra Santa Por muchos años A mí se me había enseñado Que la samaritana Era prostituta Eso no lo dice la Biblia Quiero aclarar Número dos Por muchos años Se dijo Que la samaritana Era una quita marido Pero eso no lo dice la Biblia Yo aprendí Cuando fui a Israel Con un maestro Con un rabino Que me dijo Que era Había la posibilidad De que la samaritana Fuera de aquellas mujeres Que por alguna razón Quedó viuda Abandonada Sola Sin familia Y un matrimonio La acogiera Como una segunda esposa Porque existía Esa condición Dentro de Samaria Dentro de Israel Que una mujer Podía ser concubina En un hogar Donde hubiera una primera esposa Entonces cuando el Señor Le dijo a ella Tú has tenido cinco maridos Y ninguno son tuyos Es posible que ella Fuera concubina De cinco matrimonios Amén De cinco matrimonios Y yo aprendí En esta conferencia Que recibí Que muchas mujeres Eran segunda Concubina En un matrimonio Porque no tenían Cómo sostenerse No tenían familia Y para no dedicarse A la prostitución O a una mala vida Entonces se adherían A un hogar Que ya existía Pero como secundaria Y hoy un dato importante Las esposas principales De esos matrimonios La usaban de sirvienta Para cargar el agua Para cocinar Para limpiar Para atender a los muchachos Como Abraham y Sara Sí, sí Entonces Hay un pasaje de la Biblia Que muestra Que esta mujer No era una cualquiera Y es que al final De la historia La Biblia dice Que todo el pueblo La escuchó a ella Si ella hubiera sido Una prostituta Y una mujer cualquiera Nadie la había escuchado No le ponen atención Pero ella Y entonces otra cosa Muy importante Jesús se compadeció Del estilo de vida Que ella llevaba De que fuera la segunda De que fuera la humillada De que fuera la explotada Y una de las cosas Que me llama la atención Aquí Es la compasión Que Jesús tiene Por una mujer desprotegida Por una mujer abandonada Por una mujer maltratada Y ahora mismo Me viene a mi corazón La compasión de Cristo Por esos hogares Que se están rompiendo Por esos hombres Esas mujeres Que están buscando gozo Paz Felicidad De manera equivocada Daniel Y lo que encuentran Cada día En ese mundo Es un vacío Más grande Daniel Un vacío Más grande Y más grande Tú que saliste de ahí Sabes Que al salir de una fiesta Y de un compañerismo Supuestamente alegre Entonces al otro día El vacío era más grande No, el otro día Viene la resaca El problema Sin dinero Y lo grande Que uno dice Yo no vuelvo más Porque es una mentira Porque uno vive atado Y dicen No, yo no vuelvo Yo decía No, yo nunca vuelvo a pasar por ahí Pero se me olvidaba Y el otro fin de semana Volví a decir Y después me recordaba Guau Pero yo dije Que no lo iba a hacer Qué lástima Daniel Se nos fue el tiempo Me están indicando Que ya debemos concluir Y qué lástima Porque estábamos arrancando Con esta palabra Pero se nos ha ido el tiempo Y yo quisiese orar por ti Ahí donde estás Dile Señor Te necesito Tú eres mi salvador Yo creo en ti Tú moriste en la cruz del Calvario Por mí Y resucitaste Ayúdame Señor Te necesito En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Dios te guarde Y hasta una próxima entrega De este subprograma Vida Abundante Aquí estaremos el jueves Aquí estaremos Gracias En el mismo lugar A Rudy donde esté Bendición Seguimos perdonados Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detienes Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Gracias.